la ciudad de las damas cristina de pizan donde anuncia derechura que han terminado la construcción de la ciudad y que ya es tiempo de poblarla me parece querida cristina que nuestra construcción anda muy adelantada a lo largo de las anchas calles de la ciudad de las damas ya se levantan altos edificios magníficas mansiones y palacios tan altas torres y atalayas que pueden divisarse desde lejos ahora es tiempo de poblar esta noble ciudad para que no se quede vacía como una villa muerta al contrario estará toda ella habitada por mujeres y de gran mérito porque son las únicas que queremos aquí qué felices vivirán las damas de nuestra ciudad no tendrán que temer ser expulsadas por ejércitos extranjeros porque la obra que hemos ido construyendo tiene una propiedad especial la de ser inexpugnable ahora empieza la era del nuevo reino de femineidad muy superior al antiguo reino de las amazonas porque las damas que habitan aquí no tendrán que marcharse para concebir y dar a luz a nuevas herederas que mantengan sus posesiones y perpetúen su linaje quienes se alojen aquí ahora vivirán en esta ciudad eternamente cuando la hayamos poblado con mujeres de calidad llegará a la vera de mi hermana justicia la reina que supera a todas ella y su séquito de princesas morarán en los hermosos aposentos que coronan las altas plantas de las elevadas torres ella es la emperatriz del género femenino y es justo que haga una entrada triunfal en esta su ciudad donde la acogerán todas las mujeres qué ciudadanas albergará nuestra ciudad por supuesto que no queremos mujeres frívolas y casquibanas sino de gran mérito y fama porque no hay mejor morador para una ciudad ni mayor hermosura que unas mujeres valiosas anda querida cristina acompáñame vamos a buscarlas